¡Suscríbete al canal! 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 ¿Laura? ¡Suscríbete al canal! Pero tú eres tonto o qué, chaval. Deja de beber, anda. Un rollo, ¿no? Que es Navidad. No te entiendo. ¿Qué pretendes? Laura. Deberías hablar con Alberto. No es tan fácil, Carlota. Además, tampoco lo tengo ni claro. Déjame, déjame sola. Por favor. Tú. No te entiendo. Si. No te entiendo. No te entiendo. Buenos días, señoritas. Os hemos traído unas magdalenacas. ¡Que lo flipas! ¿Qué dices, animal? Que son cupcakes. Que no, que no. Que son magdalenacas. Que no, que son magdalenacas. Que no grites. Vaya resacón, ¿no? ¿Y qué habéis traído? Magdalenacas. ¿Te esperas a que lleguen todos primero? ¡Mamá! ¡Feliz año! ¡Qué, qué, qué! ¡Sí! ¡Pregúntale por tu hermano! ¡Sí, sí! Oye, espera un momento. ¿Te puedes creer que Óscar no ha venido todavía? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá, tranquilízate, por favor. Javi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Javi, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué pasa, tío? Javi, tío, Javi. Javi, ¿qué pasa? Javi. Déjame. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Te avisa la peluquia? No, no. ¿No estás? Si me gusta. No me gusta. No me gusta nada. No te va a hacer. No te voy a subir de mi coche y si yo así te lo he dicho. Va un momento, que me gustaría hacer un brindis. Por nuestros proyectos, para ver si un año después se nos cumplen. Porque Sergio ya tiene novia. Ah, ¿no lo habías dicho? Carlota también. Por Pablo, a ver si sacas disco ya. Por Ana, Javi. En fin, por todos nosotros. Y porque nunca, nunca nos separemos. Un momento, yo también quiero decir algo. Por papa. Por papa. Bueno, Pablo, cántate algo, ¿no? Sí, va. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Yo nunca, nunca te olvidaré Y te estaré echando de menos Tus gestos, tu sorpresa, tu mentir Y ya sé a dónde van Si ya no estás más Tú nos enseñaste el valor de la amistad Y siempre te recordaré Cuando miremos todos juntos hacia el cielo Allí estarás para brillar y recordarnos El valor de la amistad, yo nunca, nunca El valor de la amistad, yo nunca, nunca olvidaré El valor de la amistad Y recordar que nuestro corazón va con el tuyo Que todos laten a la par y no entienden de vanidad Quitarnos falsas máscaras y rencores absurdos Creer en la amistad que un día Nos unió el valor de la amistad Yo nunca, nunca El valor de la amistad, yo nunca, nunca olvidaré El valor de la amistad ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah!